No te vayas, amor, no tengas prisa, no hemos hablado sino brevemente, tú no me has dado más que una sonrisa, ibas a estar por tanto tiempo ausente. No te vayas, amor, no tengas prisa, no es que vayas a estar triste. Así he vivido, no es que vayas tan sola, hay tanta gente a quien pobrejar, y en cualquier parte es que no quiero nada más que amarte, y tengo tanto miedo de no olvidar, no te vayas, amor, podré olvidarte, no te vayas, amor, no tengas prisa, no hemos hablado sino brevemente, tú no me has dado más que una sonrisa, ibas a estar por tanto tiempo ausente. No te vayas, amor, podré olvidarte, no tengas prisa. Gracias. Gracias.